Hola, ¿qué tal? Yo soy Ruth Díaz y estoy muy contenta y orgullosa de darles la cordial bienvenida a esta nueva serie a través del visor de, por supuesto, aquí en UATV. Sin duda, este maravilloso mundo de la generación de imágenes por medio de una máquina que tuvo como origen a partir de un trabajo de investigación de Jean Batista de la Porta, por ahí de los años de 1550, además de con otros grandes artistas y científicos que formaron parte de este proceso con una cámara oscura, que fue una herramienta que servía para dibujantes y artistas para facilitar su trabajo. Alrededor de dos siglos después, Johann Schulz hizo un descubrimiento en el campo de las ciencias, la sensibilidad a la luz en las sales de plata. Nuevamente, el ingenio e interés de Nice for Nibs juntó estos dos descubrimientos y los trabajó juntos. Asimismo, otros grandes científicos como Thomas Hedwood, Louis Zaguer, Henry Fox Talbot, presentaron lo que para John Herschel llamó fotografía. Vinieron después otros grandes, quienes hicieron crecer esta técnica maravillosa, como George Eastman, con su patente en la película Enrollo. Oscar Barnack, con su formato de 135 milímetros o formato Leica o también llamado Barnack. En esta primera etapa se encontraba Herman Vogel, con su desarrollo y perfeccionismo en el color. Luego, con el avance de la ciencia y la tecnología, nuestra querida fotografía avanzó a grandes pasos, con el trabajo de Samuel Schlaffrock, con la primera cámara instantánea, y Edwin Land, con la fotografía Polaroid. Todo esto, hasta antes de 1950. Después, con un ritmo frenético, la presencia de la electrónica, la comercialización de las marcas y las nuevas tecnologías, la transformación de la fotografía es cada vez mayor. En el desarrollo de esta nueva serie, conoceremos por el trabajo de nuestros invitados, quienes no se han olvidado de lo que conocemos como procesos antiguos. La visión de la enseñanza en la técnica y un lugar para compartir sus conocimientos y, por supuesto, las temáticas que cada uno de nuestros invitados nos ofrecen en sus procesos creativos. ¡Gracias! ¡Gracias! Es decir, tenemos quien trabaja la fotografía en el arte, quien registra nuestras ricas tradiciones culturales, quien busca en el mundo de la naturaleza una nueva forma de captar a través de un lente macro. Además, tenemos un invitado que nos muestra, a través de sus fotografías, su experiencia como fotoperiodista. ¿Pero qué les parece si nos quedamos a ver el primer capítulo de esta nueva serie? ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Bienvenidos a este espacio en UAA TV, en nuestro queridísimo Aguascalientes, así como en muchos otros estados, podemos encontrarnos con un gran grupo de artistas dedicados a diferentes disciplinas, lo que ha significado un gran apoyo para la formación, investigación, promoción y todo lo que tenga que ver con buscar y generar nuevos talentos en este campo de las artes, como por ejemplo la música, la gráfica, la pintura y bueno, todas estas diferentes opciones de expresión artística. Hoy hablaremos más acerca del campo de la fotografía y para esto contamos con la presencia del maestro Carlos Llamas Orenday, profesor de fotografía en el Instituto Cultural de Aguascalientes por aproximadamente tres décadas. Yo soy Ruth Díaz y acompáñame a conocer más de esta enseñanza fotográfica a través del visor de Carlos Llamas Orenday. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por acompañarnos y por recibirnos, maestro Carlos. Primero, pues, gracias a ustedes por invitarme. Hace años que no venía a la universidad, pero aquí estamos una vez más. Cuéntenos, ¿cómo empezó en esto de la fotografía y hace cuánto que trabaja para el Instituto Cultural de Aguascalientes en la enseñanza de esta disciplina? Bueno, yo la fotografía suena algo muy triado, pero siempre me ha gustado. Yo a la edad de 14 años vi una película que me gustó muchísimo y dije yo quiero ser fotógrafo, del fotógrafo David Hamilton, una película que se llama Bill Itis. Entonces, me impresionaron sus fotos y de ahí dije yo quiero ser fotógrafo. Desde estos tiempos yo traía una camarita 110, que prácticamente no, no podías hacer nada con ella. Pero desde los 12 años ando cargando una cámara. Y cómo inició, ¿cómo entró al Instituto Cultural de Aguascalientes? Yo fui en el año 85 al Centro de Artes Visuales porque precisamente quería aprender fotografía. Yo había disparado muchísimos rollos, pero así como estudio NON, cuando yo llegué ahí al Centro de Artes Visuales, el director en ese tiempo era el maestro Juan Castañeda, ve mi trabajo y dice sí quédate, pero encargado del taller. Entonces, desde ahí yo creo algo vio en mí que podía aportar. Una chispa. Sí, muchas veces pasa de que nosotros como alumnos nos interesa algo y vamos con las personas que a lo mejor nos podrían como apoyar para introducirnos un poco más en la fotografía. A lo mejor este fue un caso, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Donde realmente nada que ver que ahorita dicen, ah, yo todo lo aprendo en un tutorial, ¿sí? O le pongo en cualquier plataforma y ya lo aprendo. No, no lo vas a aprender así, ¿no? Y en cuanto a la enseñanza no hay nada como el contacto mismo tú como alumna, uno como maestro. La convivencia muchas veces es donde más aprendes que el estar encerrado diciendo esto es así y así. Sí, como dicen, la práctica hace al maestro, ¿no? Sí, claro. Y te digo, nada que ver con ver un tutorial que tienes que repetirlo mil veces porque ¿qué quiso decir, no? Y si tienes al maestro ahí a ver, ¿cómo es esto? Y ahí mismo tú aclaras montones de dudas que te ahorras montones de horas, ¿sí? Y te digo, es mucho más fácil y mucho más productivo. Y te digo, es mucho más fácil. Nos comentas, mayormente o era la fotografía análoga en tus inicios como profesor. ¿Cómo era o cómo es esa experiencia de tú como instructor o cómo es como la percepción que tú crees de las personas que lo estudian? En cuanto a que yo inicié con la fotografía que dicen ahorita análoga, te daba mucho más cuidado al trabajo fotográfico. ¿A qué me refiero? Que tú cuidabas tu rollo porque eran rollos caros y entonces tenías que cuidar tu disparo. Y ahorita cualquiera con un teléfono, con una cámara digital pone ráfaga y parece que está sacando cuadro por cuadro. Y luego a escoger a ver cuál quedó bien. Y uno desde antes seleccionaba la exposición, el encuadre, qué lente voy a usar para que quede lo que yo visualicé antes de tomar la foto. Exacto. Y estar como muy al pendiente del momento. Sí, claro. Bueno, eso dependiendo de qué tipo de fotografía vas a hacer. Porque hay gente que le cuesta muchísimo trabajo salir a fotografiar lo que se dice, la fotografía urbana. Dice, pues, ¿qué tomo? Pero todo es cuestión de educación visual, el aprender a ver. Porque para donde volteamos está la fotografía. Y aquí, bueno, caemos en la clásica, tómame una foto. Ah, sí, sí, no hay problema. Pero en un lugar bonito, bueno, ¿voy a retratar el lugar o te voy a retratar a ti? Sí, pero toda la gente tiene. Una como que no me doy cuenta. Sí, pero exactamente, ¿no? Sí, buscan el lugar bonito. Todo es bonito para retratar y todo tiene, ahora sí, su magia. El chiste es aprender a verla en cuanto a la luz, en cuanto al encuadre, a qué distancia, con qué formato. Todo eso que viene cayendo en la técnica fotográfica que la mayoría de la gente no conoce. Sí, ahorita toda la gente dispara, todo el mundo es fotógrafo, pero todo el mundo edita sus fotos. Sí, hasta en el mismo teléfono ya trae su programa para, ay, cómo salga, que me la enfoque. Pues enfoca bien, encuadra bien, fíjate bien qué elementos no van, no andas borrando fondos. Cosas así que no saben cómo hacerlo desde el momento de la toma. Sí, la técnica, la historia. Sí, la técnica, más que nada, independientemente de que sepas la historia de la fotografía, pero sí el saber cómo se hace una imagen. Porque les preguntas y ahora sí dicen, ah, es que nomás le aprechuras el botón. En automático. Y además, no saben qué es un obturador, no saben qué es la velocidad. Todo eso hace que se te cierre el mundo, pero te abre la opción del digital. Sí, disparas, editas y dicen, qué buen fotógrafo. Pero, ¿qué sabes de foto? Sí, cómo mides la luz. Sí, cómo encuadras. ¿Por qué encuadras así? ¿Por qué ves de esa manera? Sí, detrás de todo lo que uno hace, sí viene un conocimiento en cuanto a la técnica fotográfica. Y no solo de fotografía, tienes que ver y combinarla con todas las artes, ¿sí? Porque una imagen, sea la que sea, te llama la atención. Hay otras que ni en cuenta, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, en este cambio de digital, bueno, de análogo a digital, ¿qué representó para ti y para tu trabajo? Te lo confieso, yo estaba muy renuente a entrar a la fotografía digital. ¿Por qué? Porque veía la calidad de la imagen digital. Decía, nada que ver a revelar tu rollo y que te saliera lo que tú viste, ¿no? En cambio, desde el principio con lo digital, inclusive ahorita, todos dicen, ah, quiero estudiar foto digital. Sí, voy a aprender a editar. No, vas a aprender fotografía. Y uno de los errores es eso, la técnica fotográfica, independientemente de cuál sea tu recurso para realizarla, es la misma, ¿sí? Aprende a ver la luz, a medir la luz, a encuadrar, ¿sí? Pero no te va a solucionar la vida el que sea digital, porque detrás de lo digital viene el conocimiento técnico. Y bueno, como dicen, una fotografía se hace y no nada más se toma. Todo el mundo toma foto, pero no todo el mundo hace fotografía, ¿sí? ¿A qué se le llama tomar fotografía? Cualquier persona, con cualquier teléfono, con cualquier cámara, que no tenga más que el obturador, va a tomar fotografía. Pero cuando uno hago fotografía es donde ya viene detrás todo el conocimiento técnico y qué es lo que quieres expresar. Y cuál es el fin de que estés realizando ese trabajo. Mucha gente me dice, ¿tú haces foto comercial? Pues casi no. ¿Por qué? No porque no sepa hacerlo. No, no me gusta. Me gusta trabajar mucho más libre. Y la foto que hago es para mí. Y porque me siento bien con eso. Sí, ya esta cuestión de la fotografía comercial, ¿y es otra producción más compleja? No más compleja. No estás trabajando con tanta libertad. Estás trabajando para lo que te pide el cliente, aunque muchas veces no tenga la razón, porque se supone que si tú estás trabajando dentro de esto, pues conoces que es, por decir, una foto que más va a impactar. Y el cliente te dice, no, es que la quiero así. Pues tú se la vas a hacer como él quiere, ¿sí? Sí, pero te digo, el estar trabajando para ti es mucho, muy satisfactorio, porque precisamente, aunque no ganes dinero, te hace sentir muy bien. Muy pleno. ¿Y cómo es, o cómo ves el futuro de la enseñanza de la fotografía? Bueno, en cuanto al futuro, ahorita está en pausa. ¿Por qué? Por lo que te comentaba hace rato, que no es posible que tú aprendas a través de una pantalla. Inclusive, el cambiar de una cámara a otra, cada modelo va cambiando y no vamos a estar, ay, pues, ¿dónde quedó el botoncito para checar profundidad de campo? Ya, ya anda dándole la vuelta a la cámara. Pues, ¿de qué estamos hablando? A ver, pues, volteala y ahí está uno con la... No se puede, ¿no? Tratando de calcular el ángulo, como dicen en tutorial. No, no, y más que nada. Te digo, hay modelos de la misma serie que de una a otra, ya no trae esa aplicación. Y si vamos a trabajar profundidad de campo, a ver, vamos a ver la previsualización. ¿Y esta dónde se le checa? Y, ah, pues, resulta que en esa cámara ya no trae ese botón. ¿Sí? Y es imposible que a través de una pantalla estar con un grupo checando el equipo de cada uno, ¿no? Si tú estás... A ver, a ver tu cámara. Ah, muévele aquí. Ah, ya lo encontramos, ¿sí? Y es un compartir realmente ese conocimiento, ¿no? El que tú sepas todo por ser un maestro. Va tan rápido la tecnología, que te digo, de un modelo a otro, ya te cambiaron cosas. Que dices, bueno, ¿y por qué le quitaron eso si traía tan buena aplicación, no? Totalmente. Por ejemplo, yo como estudiante, realmente necesito estar, o sea, en las prácticas con... Las prácticas, perdón, con los profes, con los demás compañeros, para... O sea, incluso estar como en comunicación y poder sacarle hasta más potencial a lo que es, pues, la cámara y el aprendizaje. Caemos a lo mismo. Sí, la cercanía, el contacto, es primordial para el aprendizaje. Totalmente. ¡Gracias! 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 Y bueno, en la actualidad existen diferentes licenciaturas aquí en nuestro estado, pero ¿qué pasa con la fotografía? Bueno, lo que sucede que... Dicen licenciatura en artes, pero siempre hay muchísimas ramas y realmente es que tú aprendas de todo, pero ¿en qué vas a ser? Se puede decir especialista, ¿no? ¿Sí? Y eso, bueno, pues es muy importante, pero volvemos, ¿sí? ¿Qué quieres hacer tú? Porque hay gente que dice, Ah, es que yo soy licenciado en artes, independientemente de la escuela, no vamos a hablar de escuela, pero a ver, si saliste de una licenciatura, ¿cómo haces ese trabajo de, bueno, de fotografía? No, pues no sé. Entonces, ¿a qué nivel te están dando una licenciatura? Bueno, ahora cambiando un poquito de tema en cuanto a la producción, ¿qué temas abordas y qué equipo es el que utilizas? Bueno, yo, en un principio, por la influencia de David Hamilton, lo que más me gusta es la fotografía de ballet y de desnudo. ¿Cómo llegaste a esos temas? Al ver las imágenes de Hamilton, me llamó tanto, o me impactó tanto, que yo quería hacer foto de ballet, porque él tomaba muchísima fotografía de ballet. Y, por ejemplo, ¿qué implica el uso de diferentes distancias focales, incluso para estas temáticas? Bueno, en cuanto al tener distintas distancias focales, te facilita, por decir, el acercarte o alejarte, o el ángulo de visión, o qué tanta luz hay. Hay gente que dice, con la fotografía digital, ay, cómprate el lente más caro, eso no te va a hacer que te salgan bien tus fotos si no sabes qué estás haciendo. Tú debes de conocer, ahora sí, para qué te va a servir cada lente y si realmente lo necesitas. Porque uno, cuando inicia en la fotografía, quiere todo. Ah, quiero este lente, y ya salió otro, no quiero este. Pero, por decir, lo básico, lo básico, uno, cuando comenzaba la análoga, iniciaba con un lente el 28-70 y el 70-200. Y la máxima abertura que traía un 70-200 era 4.5 o 5.6. Eran cuestiones en cuanto a abertura, que ahorita nada que ver con los lentes tan caros que hay. Sí te lo dificultaba, pero si sabías qué hacer, podías compensar con conocimiento, cómo moverle para que te quede lo que tú quieres. Y en cuanto al equipo que yo utilizo, no utilizo el full frame. Todo mi equipo es de formato recortado. ¿Por qué? Primero, porque es más barato. Y segundo, porque la variedad de lentes puedes utilizar de los dos, para full frame o para el formato recortado. Entonces, sí, utilizas todos los lentes de tu equipo. No estás batallando que una cámara full frame necesita su lente para full frame. Y por ejemplo, ¿qué importancia le das precisamente en tus fotografías en cuestión de iluminación, exposición y composición? Bueno, la iluminación es básica. Si no, no tenemos fotografía. Y en cuanto a mi trabajo, yo todo lo compongo y todo lo veo en base a la conocida regla de los tercios. En cuanto a composición, en cuanto a encuadres, todo mi trabajo está compuesto en base a esa regla. ¡Gracias! 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 Y por ejemplo, bueno, hay dos maneras de trabajar, digamos, con los modelos. ¿Tú buscas el instante o los modelas a los protagonistas? Utilizo las dos, dependiendo del trabajo que esté haciendo. Si tú me dices, ah, quiero unas fotos, ah, yo voy a trabajar a ti, pero tú como modelo, ah, voltea para acá, sí, ver las características de la persona, ¿sí? Y el mismo fotógrafo está en comunicación y uno mismo como fotógrafo hasta se acomoda porque sabe, entre comillas, cuál es su lado, ¿no? Entonces, sí es una comunicación entre los dos, pero ya volvemos. Cuando vas a hacer una foto, un bodegón, una imagen callejera, a ver, me espero. La fotografía es mucho de paciencia, ¿sí? Mucha de la fotografía que dice la gente es espontánea, realmente es foto muy cuidada. Sí. Que parece espontánea. El ejemplo que siempre les pongo, bueno, si tú vas en la calle, en una parada de autobús, si te fijas, siempre va a ser la misma persona o las mismas personas que llegan a esa hora. Y ya sabes que X día o a X hora va a llegar la señora del perrito, ¿sí? Ah, pues yo quiero esa foto, estaba para foto. Y tú ya la pensaste, ya la viste desde antes y vas a esperar el momento y que toda la gente va a decir, ándale, estuvo en el momento preciso para tomar el perro con la señora. Espontáneas, pero planeadas. Exactamente. Ahora, ¿qué opinas de los recursos y herramientas que en la actualidad hay para edición de fotografía? Son muy buenos. Lo que me molesta es que la gente exagera muchísimo, ¿sí? Ya cuando la ves, no sabes que es una toma real, ¿sí? No sabes si es del fotógrafo porque hay gente que se dedica a robar imágenes y las edita y las publica como suyas. ¿Por qué? Ah, porque ya le cambió el color, le recortó, le puso otra luz, ¿sí? Que desgraciada, o afortunadamente, ya lo puedes hacer con un clic, ¿sí? Realmente sin saber, ¿sí? Nada de técnica fotográfica. Entonces, si yo estoy de acuerdo porque el retoque siempre ha existido. Siempre. Que antes era retocar el negativo. El estar viñeteando al momento de imprimir, el meter filtros de densidad para cambiar los contrastes. Muchas de las fotografías que uno ve realmente no son tal cual, ¿sí? Entre comillas, están editadas. Que yo no les llamaría edición. Están muy bien trabajadas. Que ahorita lo que dice la gente, ah, la voy a editar. Tómala como sea. Al cabo ahí está. Post producción, ahí se arregla todo. Exactamente. Que se encarguen ellos. No, no, no. O sea, yo, por ejemplo, opino que el Photoshop es más bien como para potenciar una fotografía que ya está realizada. Ah, claro. Sí. De hecho, como dicen por ahí, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo mis fotos que edito, ¿sí? Es en el Photoshop, pero el del celular, ¿sí? Como dices, ah, aquí darle un poquito más de sombra o un poquito más de luz, ¿sí? Pero nada de, ay, es que no, no lo enfoqué. No, pues tómela bien, ¿sí? Nada de que, ay, voy a enfocarla en el programa. No, no. Y te digo, si le cambias tú el tono, ¿sí? Para dar otra imagen, y más que otra imagen, otro sentimiento. Pues tú sabes que el sentir por la imagen en cuanto al color, te dice muchísimas cosas, ¿no? Y mucha gente te dice, ah, es que esa, empiezas a jugar con el espectador, donde, ah, esa me gustaría, pero para blanco y negro. Ah, que yo la quiero en sepia, ¿sí? Pero ellos mismos están trabajando ya dentro de una imagen que tú creaste. Crean su propia perspectiva. Exactamente, ¿sí? Y otra de las cosas, el hacer tu fotografía, pues muy importante, ¿por qué? Porque, al menos en mi caso, voy a hacer fotografía para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no tiene dominio en qué va a pensar el espectador. Hay gente que ve fotos, que la mayoría de la gente dice, ah, qué buena foto, y tú la ves y dices, yo no le veo nada. Y otra que, para la gente, no dice nada, y dices, tú, qué buena foto, ¿en cuanto a qué? Ah, en cuanto a ti, en cuanto a su encuadre, hay momentos irrepetibles que realmente, en cuanto a la técnica, a lo mejor dejaría mucho que desear, pero es el momento, ¿sí? Entonces, ves el enfoque que se le puede dar al trabajo fotográfico. Y entonces, ¿tú crees que se puede hacer como tu trabajo fotográfico con la cámara de un celular? No. Bueno, ya con los más nuevos que traen todas las aplicaciones de una cámara reflex, a lo mejor pudiera ser, pero el disparo, por decir, desde ahí, el disparo es mucho más lento. No puedes hacerlo. No. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz